¡Gracias! ¡Gracias! A veces me han dicho que fue bien feo ¿Cómo fue? No, pues el mío fue, o sea, yo fui como nerviosón ¿No sabías a lo que ibas? No, de hecho ni se ponía ahí el amiguito No paraguas No paraguas Y pues tuve que mentalizarme y decir No, pues es tu primera vez, aprovéchalo Yo creo que es el inicio de algo bien, ¿no? Claro Y ya pues empecé a tocar, empecé a besar Y ya empezó, ya me decía Ya, déjame salir No, o sea, chido Fue chingo, fue bueno Fue bonito ¿Qué tipo de calzón trae ahorita Jonathan Becerra? ¿Truza? ¿Boxer? ¿Tanga? No, no, no Es boxercito, eso es de Calvin Klein ¿Pegadito? Sí, pegadito ¿Para que no campanee? Sí, para que no, para que se quede ahí rígido Ok La lencería, la ropa íntima de la chicuelina Que va contigo a la cama ¿Cómo te gustan? Me gustan así con eso, ¿cómo se llama esa textura? Así como, como bordecitos Como tejido, ¿cómo se llama? ¿Encaje? Ey, como de ese tipo Ok, ¿algún color? Sí, este, como rosita, rojito fuerte Ok O negros Ok Sí, soy como más ¿Qué tan importante es el preámbulo? El antes de Cuando estás Bueno, el faje, pues Ah, pues los besitos Las acaricias Que, pues, ya sabes, ¿no? El final feliz, el masajito también Para que Con aceitito El final feliz Me voy a empezar Me voy a empezar a soltar, ¿eh? Suéltate Suéltate Órale Me gusta darles acá, pues, el masajito Lo del costadito Pues, acá los besitos por todo el cuerpo Dar el masajito Ah, pero como me gusta besar Muchísimo ¿Sí? Aquello Oh, my God Ya se me está adelantando como 10 preguntas Sí, pero como 20 mil Yo creo más o mejor Pero está bien Más mejor Esa pregunta llegará Tú no te preocupes Más mejor Eh, ¿te gusta montar? Que te monten O las dos Yo soy muy creativo Míralo Muy creativo Me gusta estar de posición en posición Y las volteo Y la Vamos pa'cá Y Ya sabes, ¿no? O sea, solito me estás llevando Que si no eres Yo soy Aries No, 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 no Por ahí hubiéramos empezado Ya me puse muy nerviosa Sí, no, yo soy Aries Porque los Aries son tremendos No, pero pues sí soy acá de que Caliente Si soy acróbata Y hago Kung Fu y eso Claro Órale, tú también Imagínate ahí No, sí Oye, de pura casualidad Ahorita que me dijiste que hay muchas posiciones Y que el salto del tigre Y títeres o las cuatro Y todo ese numerito Este ¿Habrá de pura casualidad El Jonathan Sutra? Jonathan Sutra Posiciones que tú mismo hayas Digamos Creado No, sí, pero no sé Ya sería como muy De detalles, ¿no? Ah, no, no me diga Nomás dime si hay Ah, sí No, tengo una que les fascina ¿Sí? Nomás te acuerdas Creo que me imaginé poder hablar De este tipo de cosas algún día Pero aparte es importante Porque eres un joven Muy joven Que va a servir mucho Porque hay que hablarles A los jóvenes de sexualidad Ah, bien Ahorita vamos a hablar también De lo importante que es la protección Ah, claro Sobre todo eso Ahorita que ya la gente es como Se basa más al Al que dice No, si es que el caramelo me gusta más Sin envoltura ¿No? Pues obviamente sabe más rico Pero pues no sabes lo que pasa Exacto Y pues yo creo que Eso es un factor muy importante Que tienen que Que tener en mente Los jóvenes, ¿no? Que no se protegen Y pues Pues han pasado También accidentes De De que Ay, no Que ayer me salió Un narillo Y que O sea Pasan muchas cosas pues Pero pues por eso Hay que cuidarse Y pues siempre hay que usar condón, ¿no? Ok Así es Ok, continuamos con el rapidín De Jonathan Becerra Y estamos en lo más candente Vamos Poco a poco Pero ya vamos A las primeras Nos tienes que enseñar Sí, bueno Me está leyendo la mente No, bueno Si nos tienes que enseñar Ese torso Espectacular No, fíjate que No, no he hecho Últimamente no he hecho No he hecho ejercicio Pero pues yo creo que ya Ya voy a empezar otra vez Porque no Dios Guárdela ahora A varias Ya les dieron ganas de lavar Jesús bendito También tiene secador a esto Dios mío ¿Cuánto tiempo te lleva Este Para tener ese abdomen? ¿Cuántas horas? Pues es Pues más que nada O sea, no hago pesas Pero pues sí hago acá Lo de Kung Fu Que desde muy chiquito hago ¿No? Y ese es mucho ejercicio Sí, pues también Nada más con mi propio peso O sea, no le meto Pesas O sea, manitas Ok O sea, anillo O sea, no Y ya que haces tanto ejercicio Y acá el cuerpazo Y ya que en otras ocasiones No nos hemos visto también muy bien Este ¿Cuántos rounds se aventará Jonathan en una noche? Uff Sin mentir No, es que la verdad Y aparte tienes 21 años O sea, la hormona como maraquera Todo lo que da Y es que tengo Ante chiquito Me detectaron el TDAH No sé si lo conocen No, a ver Algo de que dicen En la hiperactividad ¿Eh? Antes Antes O sea, si estaba chiquillo Y era una pila Me decían mi familia La punzada viviente Seguimos en el rapidín Con mi querido Y nos estamos echando Un rapidín Verbal Voy muy acelerado Pero Estábamos en eso De la hiperactividad Hiperactividad ¿Cuántos rounds Te habían que hacer una noche? Uy, lo máximo que yo he durado Son como siete Ay, güey Y cada uno como de dos horas O una más Ay, de verdad No, estoy exagerando Espérame Como de 45 minutos Pero son siete Bueno, pero yo dije Ay, chico No, no me pongan nerviosa Pero cuando Pero eso es cuando quiero Cuando quiero Y le sigo, y le sigo, y le sigo Pero cuando quiero Nada más uno Pero bien Ah, bien Y así Ah, pero gacho O sea, de Oye, y es cierto Soy locochón Me dijo alguien Me dijo alguien Que vives bien lejos A lo largo A lo ancho Y doble glorieta ¿Es cierto? Pues tengo lo mío No te puedo decir Qué, qué, qué Onda Pero Pues nada más ¿Qué número cansas? Soy siete Ok, no, ya vi ¿Cómo te explico? No, pero todo bien, ¿no? Ah, todo bien, todo bien O sea No es muy bien Pero es besucón Ok Ok ¿Te gusta el sexo oral? Sí ¿Hacer lo que te lo agarro las dos? No, pues Las dos Pero más, más, más Ya te puse rojo y nomás ¿Pero qué te gusta más? Pues me gusta que Me lo agarren más Eso es honestidad Ahí te va Ahí te va Eres de los que Cuando la chava va a hacer Ese numerito Le explica Le ayudas Porque a chavas Pues que no saben ¿No? Entonces ¿Para qué? Pues que no te muerdan ¿Verdad? Que tengan cuidado ¿Cómo eres? Simplemente les digo No uses los dientes Ok O sea, les digo Mira Es tuyo Date Es que me está hablando Apaláncate Nunca había Nunca había Dota risa a hablar de esto Es que nunca había hablado de esto Nunca te había preguntado de esto No, no No, no Ok Ay, cariño ¿Te consideras sexy? Pues Ah Pues soy sensualón Me gusta ser sensualón Cachondo, ¿no? Cachondo Ok ¿Alguna fantasía sexual No cumplida? No cumplida ¿Que te gustaría Así de madre? Uy Yo creo que Es que tengo muchas Bueno, una Que me quieras comprar Ah, me gustan Me gustan así Este De esas mujeres Llenas de Mayas Ubicas Ok Todas estas llenas de red Ok Y abrirlas Y romperlas Oh my god Eso me gusta Eres maniacón Maniacón ¿Algún lugar raro U original Donde hayas hecho el amor? Ay, en un bosque Ok En un bosque Y fue padre Estuvo bonito Y había gente pasando No, no, no Pues me fui hasta Hasta el mero Hasta la mera loma Como quien dice ¿Te gusta la adrenalina esa De que si nos ven Que si no nos ven? Sí Es que te necesita más, ¿sabes? Sí Te necesita más Acá estar sabiendo de caca De ¿Quién no nos ve? ¿Quién no nos ve? Ok La última Pero quiero que me digan Nombre y apellido Y si se puede Que sea una mujer Latina O sea, que hable español Ajá Algún amor platónico Alguien que tú digas Ay, yo veo a esa mujer Lo que sea Actriz, cantante ¿Latina? Sí Y que digas Oh, sí Le andaba dando un revolver Ah, caray ¿Cómo se llama esta mujer? Que andaba con Luis Miguel ¿Cuál de todas? ¿A la celerámbula? No, la otra Que estaba Uf, está buenísima Muy guapa No sé, me gusta mucho ¿Quién será? Ah, no me acuerdo Puedo decir marcas, no da ¿Por qué? Sí, sí La que hacía comercial es mucho de Pepsi O de Coca-Cola No me acuerdo ¿Sofía Vergara? Ella Ay, míralo No, no, nada perdido. Me gusta mucho, Sofía. Grandotas aunque te peguen. Sí. Ok. Me gusta. Hemos terminado.